Muy contentos de que este oficial Leiva Natarén sea capturado y remitido al país para que enfrente la justicia. Es un mensaje claro a todos los policías de que tarde o temprano en el territorio nacional o en cualquier latitud del planeta van a ser capturados. El que anda mal, mal termina y ojalá los miembros de los distintos organismos policiales no sigan este mal ejemplo de este oficial.